Es sublime, es sublime, por fin, raste por fin ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este videito, pero es que no podíamos dejar pasar la oportunidad de compartirles la emoción Porque por fin nos ha llegado este semecito, chico, 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 no se alcanza a ver si nos quedó ¿Qué tal amigos? Ese mero, ese merito ¿Para qué es? Explícales mi amorcito, por favor Pues este es nuestro pin, ya nos llegó amigos y pues estamos muy contentos porque gracias a esto Y gracias a todo su apoyo, pues nosotros ya estamos monetizando Muchísimas gracias, ya cumplimos todavía hace unos meses, todavía los requisitos eran 4 mil horas de reproducción Y mil suscriptores, nosotros los rebasamos y pues ya mandamos nuestra solicitud Y nos llegó este hermoso sobre que es tan esperado por todos los youtubers Todos los que nos dedicamos a esto, pues sabrán lo importante que es recibir este sobrecito Y la verdad es que yo no esperaba que llegara Yo ese día estaba pues preparando ya la cena Y cuando escuché tocar la puerta y era un mensajero que caía en su besito Eran ya las 6 de la tarde y el señor se veía que había batallado demasiado en encontrar el domicilio Ya después le hablé a Marco por teléfono y le dije Mi amor, nos acaba de llegar el sobre y estoy muy emocionada Ya vamos a poder verificar nuestra cuenta Sí amigos, sí fue un problemón porque Hagan de cuenta que esta ya fue la tercera de 4 oportunidades que tenemos para hacer que nos envíen este hermoso sobrecito Entonces, a la tercera fue la vencida y bendito Dios Gracias a Dios, gracias a todos ustedes que nos han brindado el apoyo a nuestro canal Es que por fin ya tenemos este sobrecito Que ya vamos a empezar a poder cobrar con los comerciales que nos apuntan en nuestros videos Esos comercialitos que cuando ustedes le dan click a nuestro video O cualquier video de su interés en la plataforma de YouTube Pues ya de ley les caen, ¿no? Entonces, pues la verdad estamos muy felices, muy contentos Porque por fin es algo que no creíamos poder lograr Pero bendito Dios y gracias a ustedes nuevamente esto es posible Entonces, por fin lo tenemos aquí en nuestras manitas Un besito, compártelo, sienten ¡Sientenlo, por favor! ¡Sientenlo, por favor! ¡Sientenlo, por favor! Ese día, pues yo la verdad no me atrevería a destaparlo Esperé a que llegara Marco y lo destapamos juntos Y ya fue que juntos colocamos el código del médico Bueno, yo lo tické Y así fue como lo colocamos Y pues ya quedó verificada nuestra cuenta Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes Por todo el apoyo que nos han brindado Y pues esperamos seguir teniendo muy bonito contenido para todos ustedes Esperamos que todos los videos, todo este 2022 Que realmente es cuando hemos subido más contenido Pues haya sido de todo su agrado Y la verdad, pues les siga gustando muchísimo más todos nuestros videos Y no se pierda ninguno Ustedes ya saben nuestro tipo de contenido A nosotros nos gusta hacerles recomendaciones De cosas prácticas, locales, negocios Nos han invitado Ahora en los modelos nos invitamos a posar Y una posada en todo eso Para que ustedes conozcan cómo es todo acá Donde nosotros vivimos Y pues ya de manera local Pues aquí ya nos ubicamos bien Muchísimas gracias aquí a la gente tan linda A todos nuestros vecinos A toda la comunidad Pues aquí Ahora sí que estamos empezando desde lo más pequeñito Y pues ya posteriormente irnos expandiendo También ya hay personas latinas Nuestros hermanos latinos que nos están viendo En nuestros países También Muchísimas gracias por vernos Este, les mando un saludo A mis amigos también Youtubers Wendy Tita Y Artur Adela Adela Samitis Espero que también lo sigan Ellos también nos han apoyado muchísimo Y si me faltó alguien Por favor discúlpenme Ahorita se me borraron muchos nombres Pero todos ellos siempre también nos han apoyado Nos hemos apoyado mutuamente Y muchísimas gracias nuevamente a todos Y bueno lo que les decía Porque de la emoción Se me está borrando el que hacer Queremos empezar a invitarles Así como ustedes nos han invitado a nosotros Les comentaba Nos invitaron a una posada Ahora dentro de las novenas Nos invitaron a un evento Muy bonito de cenas De un vecino Repartió cenas De navidad A algunas familias Y este Por ahí tenemos De ahí mismo Surgió una personita Que nos está Solicitando El apoyo Para Aquí Hacerle un Un contenido A nuestro canal Y compartirlo con ustedes Pero no la hemos podido ubicar De modo que Ya con esto Si ustedes tienen Un negocio Cualquier cosa que ustedes Digan Ah pues Les voy a comentar A bien que marco chanel Ya saben a quien llamar No es Échenme ahí un mensajito En nuestro En nuestro En Instagram Igualmente Ahí está Nuestro nombre Telefónico También si quieren Mandarnos un Whatsapp Adelante Nosotros pues Bienvenidos a todas las invitaciones Y en la medida de lo posible Pues estaremos Acudiendo con todos ustedes Para pues brindarles el apoyo El apoyo pues es mutuo Obviamente Este Y a nosotros nos da mucho gusto Apoyarlos También bien Claro Si Este Pues bueno Ya dentro de los negocios Que hemos puesto Hemos puesto ya Chocordates Y estuches De hecho Hoy en nuestro primer video Apenas hicimos otro Hicimos otro En los puestos de niños Dios ¿Cuál es el primer? Y pues Hemos también Ido a los muebles De San Pedro Tulte Ajá Si Ahí hemos dado Una de las movilías Que muchas veces No te dejan grabar En algunos En algunos lados Pero pues La mayoría de las personas Pues son Son muy lindas Y pues esperemos que Todo es Todo este contenido Pues esté llegando A mucha gente ¿Para qué? Para potencializar sus ventas ¿No? Y eso es lo que nosotros Queremos ayudar a la gente Igualmente Si también necesitan Tenemos ahí algún proyecto Con Con una persona Que necesita Pues el recurso Porque tiene En la enfermedad El cáncer Pues también Nosotros queremos Que a través de nuestro canal Pues ustedes También puedan Retribuirle O contribuirle Ahí con alguna donación De lo que ustedes gusten Porque pues sí Ustedes saben que esa enfermedad Es carísima Y pues a veces Es muy imposible Pagar todos los tratamientos Que se requieren Sí, claro Sí, de hecho Es uno de los proyectos Que tenemos Es aquí En nuestro pueblito También de una niña También de una niña Ah, sí Es otro de una niña Si alguien de Alguien pudiera Ayudarnos A contactarla Sí, también Porque Sí, la persona La que está Repartiendo la cena Ajá Sí, más Bueno, vamos a contar Vamos a hacer lo posible Por contactarla Y pues nosotros Queremos brindarle el apoyo Para que Pues ya saben Que en nuestra situación Pues se necesitan Los recursos Entonces Para que podamos Llegar a mucha gente Y puedan ayudar A la persona Pero bueno Dentro de todo eso Pues todo lo que ustedes O sea Todo lo que ustedes Nos quieren invitar Nosotros encantados De la vida Vamos Les grabamos un video Y directito Al mundo de YouTube Ajá Así es amigos Y pues recomienden El canal también A todos sus amigos Todos sus vecinos A sus compadres A sus Novias A sus novios A todos A Sancho A la Sancha A Sancho A la Sancha Para que pues nos sigan Y también pues lleguemos A más gente Y también darle el like Es muy importante Para que YouTube Nos siga recomendando Muchísimas gracias Nuevamente Porque nos apoyaron Demasiado En este mes De noviembre Y diciembre Con todos los videos De las novenas Fueron Déjenme decirle Fueron un éxito La verdad A mucha gente Les gustó Mucha gente Que no es de aquí Pudo constatar Pues ahora sí Todo lo que se vive En esta época No tan bonita Ay sí De veras Sí fueron un hit Los videos De las novenas Principalmente Porque pues Mucha gente De aquí De nuestro propio estado Y en su propio pueblito De la gente De la Cotepec Gente maravillosa Que ya después Nos empezaron a reconocer Y ya nos ubicaban Por ahí En algunos videos Creo que ya fueron De las últimas novenas La gente ya se portaba Muy linda con nosotros Ya no se amaban Y nosotros así ¿Sí es de nosotros? Sí Porque en un principio Como que sí Se nos quedaron Viendo de ¿Ustedes quiénes son? Ah sí Y bueno Aquí en nuestro pueblito Pues la gente Ya este Ya vio nuestros videos Ya este Nos han regalado Muchas Muchas vistas Esto También pegó Con algunos conocidos De Estados Unidos Ya nos ven Como dice Bianca Ya en algunos Países de Latinoamérica Y en otros En algunos del otro lado Del charco Que pues ya Llegamos hasta allá Así es amigos Y pues Cualquier duda Que ustedes tengan También para Otros amigos Colegas Youtubers Respecto a Cómo verificar Su cuenta En la Ah sí Es cierto También les vamos A dar Algunos tips Muy importantes Para que no les suceda Y no se les vaya A bloquear ¿Verdad? Pues ahora sí Mi amor Tú que fuiste El que más Estuvo ahí metido Diles Tus consejos Sí El más importante Sería Que bueno El que yo noté Que fue por el que Dos veces No nos llegaba Es que Hagan de cuenta Que nos Pedía que Verificar Nuestra Nuestra Dirección Nuestra dirección Y nos retenía Y los recursos Entonces Lo que yo hice Fue Quitar Como que El nombre propio Que había escrito Dianca Con acentos Y Mayúsculas Minúsculas Y se me ocurrió Ponerlo todo En mayúsculas Sin acentos Ni nada Y ven Llegó Entonces Ese podría ser Un tip Que nos funcionó Y este Pues lo otro Es básicamente Meter Ingresar Su Información Personal De domicilio Y Sus datos Fiscales A la plataforma Y es Muy sencillo En el mismo AdSense Te lo Van ahí Poniendo Tú lo Vas ingresando Y aceptas La solicitud Y ya te pide Validar Este Tus datos Te piden Una Identificación Y foto ¿No? Una foto Así con tu Sí Con tu Y Además en la del banco Te piden Así Y qué banco es Sí Entonces Pues básicamente A nosotros Pues yo creo que Ese era el detalle Porque pues ya después Sí Después de que le cambié El nombre Con esa Forma Solo mayúsculas Y A los A la semana Sí A la semana Nos llevó Buenito Dios Entonces sí Eso es muy Sí Cualquier detallito Es muy importante Este Checar Y También Es muy importante Que ya tengan Bien su Información fiscal Porque eso también Te lo solicitan Tu RPC Etcétera Y estar en el Regimen de Plataformas Digitales En México ¿No? Sí Es correcto Sí Porque Si no están En el Regimen de Plataformas Digitales Es un requisito Los impuestos Van a ser Más elevados De la comunidad Así es Entonces pues Mejor estar Bien En cuanto a La situación fiscal Para que no tengan Ningún inconveniente Con eso Y pues bueno Ya como que se está Largando el video Para no aburrirlos Nuevamente Gracias a todos Gracias a nuestra Gente maravillosa De aquí De Tlacotepe Gracias a nuestra Gente maravillosa De México Que nos ve Y a todos Nuestros Colegas Que también Nos han brindado El apoyo En sus respectivos Países Ah Me acuerdo Que hasta Japón También ya nos ven ¿Verdad? Tenemos la vida ya Sí Sí También Y este Pues hay muchísima Gente No acabaríamos De decirles Pues puesto Que nos han seguido Y hasta de muchos Estados de la República Sin ir tan lejos Y de muchos municipios Aquí aledaños A nosotros También Nos han llegado Sus comentarios Y pues esperemos Que así siga siendo Que les guste muchísimo Todo este video También no se pierdan El video Del santo que se sale De la iglesia Ese lo tenemos ahí Y ese ha sido También un hit Ah sí Déjanlo por favor Está Está padre Está padre Igual ustedes digan Hay un santo que se sale De la iglesia Pero sí está Encadenado Ajá Y pues así Cosas así Queremos ir a documentar También Y si ustedes Están de aquí Del Estado de México Vayan Ahí está Si ustedes no nos creen Vayan Y van a ver Que es increíble eso Ustedes van a llegar Y ver Incluso hasta el santito Tiene ahí Está amarrado ya Porque dicen Que se salía Y tiene hasta lodo ¿Cómo llegó el lodo? Quién sabe Sí Es lo que dicen La gente de allá Que se sale Y por eso Está amarrado Si tienen la oportunidad Visítenlo Vean nuestro video Y no se vieron Ninguno De nuestros siguientes videos Que les vamos a traer Principalmente Para que conozcan Pues Nuestra bella Toruquita Sí Y pues también Nosotros En algún momento Queremos Pues ahora sí Rifar Una salita Tenemos Pero queremos Que los videos Todos lleguen A más de cien mil vistas Para que podamos Hacer este sueño En realidad Regalarles Salitas Estufas Todo eso A la gente Que también lo necesite Eso cabe mencionarse ¿Verdad? Pues sí Porque al final De cuentas Pues todo lo que Se genera Pues es gracias A ustedes Principalmente Porque nos ven Ven los comerciales De 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 YouTube De los piteros Que nos generan En nuestros Sí Que nos generan Y es de ahí De donde se generan Los dolarucos Con los que Nosotros pensamos Y pues Queremos seguir ayudándoles Mucho Mucho ¿Verdad? Así es Entonces Apoyen por favor A lo local Que es la esencia De nuestro canal Este Los A los Fabricantes de muebles De Pluttepec Por favor Si Si Se pueden dar Una vuelta O se pueden dar Nuestro video Y te voy a darse Una vuelta No vale la pena Que consuman Con ellos Son muebles Muy bonitos De hecho Ahorita estoy viendo La sala Que compro El comedor Que compro Y está Vamos a ver En la silla Donde estamos Sentados También Calidad Calidad Para eso Son nuestros videos Nosotros no vamos A comenzar Nosotros vamos A hacer Un vellito Para que ustedes La conozcan Vayan A fumar Les debemos El dato De la señora Mari Pero es que Que creen Que hemos ido Y No le hemos Encontrados Pero voy a Saliar insistiendo Ahora que Ande por allá Paso Y les hago Muy short Aunque sea Con sus datos De la señora Mari Para que le compre Porque creo que Lo que más les gustó De ella Fue la atención Que nos dio A nosotros Y es que Un vendedor Debe ser Así como La señora Mari La verdad Es que ese día Sí Se esperó Muchísimo Muchísimo En la atención Sí Estaba yo así Yo por no Es que luego Ya ven que Algunos Mejor Nadie Porque No se puede Porque lo Van a estimar Y así Los dos De la señora Mari Confíanse Joven Confíanse Yo no Que entonces Se las compongo Y así La señora Pues bueno amigos Muchísimas gracias Por vernos Nuevamente En este videito No queríamos Dejar De pasar Por largo Este hermoso Momento En el que Les compartimos La alegría De recibir Este maravilloso Sobre Gracias a todos Y Suscríbanse Adiós Subtitulado